La educación es un eje fundamental del Gobierno Nacional. Lo fue desde el principio y lo es ahora. Por eso, iniciamos un proceso de transformación orientado a reducir la brecha social, digital y educativa. En el 2006, se promulgó la Ley de Financiamiento Educativo, que estableció un crecimiento sostenido de la inversión en educación en todos los niveles, superando el 6% del Producto Bruto Inglaterra. Un récord histórico para nuestro país y una fuerte apuesta al futuro. Para profundizar el nuevo modelo educativo, el Gobierno Nacional lanzó el programa Conectar Igualdad, una iniciativa estratégica para que estudiantes y docentes tengan igualdad de acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Está buena la idea, porque es como un cambio total, rotundo, en lo que es la enseñanza. El tema de Internet y comunicarnos así entre los compañeros, con los trabajos y para la escuela, más que nada. El programa apunta a transformar el modelo educativo, multiplicando las oportunidades de alumnos y docentes con contenidos educativos específicamente diseñados para la enseñanza y el aprendizaje. Porque no es para algunos y para otros no, sino es para todos iguales. Porque por ahí a algunos no les alcanza para comprar una computadora. Y bueno, con esto es un gran logro en la escuela secundaria y en la escuela pública. La igualdad es la meta. Por eso, a los chicos de escuelas especiales se les entregan netbooks que están adaptadas a las necesidades específicas de cada discapacidad. Me beneficia, o sea, cómo me ayuda en las cosas, en las lecturas, en la escritura también. Ellos escriben en tinta y yo en braille o en la computadora. Entonces ahora, como vamos a estar todos con las netbooks, es como que un mail, listo, ya tenés la tarea y te pones al día. En 2011 se entregarán 96.000 netbooks y equipamiento adaptado a las necesidades específicas de cada escuela y a estudiantes con dificultades visuales, mentales, auditivas o motoras de escuelas de educación especial. Conectar Igualdad es el plan más ambicioso del que se tenga memoria, no sólo por la cantidad de netbooks a entregarse, sino también porque implica un rediseño del modelo educativo y un fuerte compromiso con la producción industrial nacional. En total, se prevé la entrega de 3 millones de netbooks. Hoy vamos camino a lograr ese primer objetivo, entregando la netbook número 1 millón. Y seguimos en marcha. De esta forma, estamos haciendo realidad el sueño de llegar a todos y cada uno, mejorando las posibilidades reales de inclusión. Re contenta, re bien. Es una gran ayuda para todos. Para aprender más, para tener más conocimiento del interior y exterior. La educación es la herramienta para mejorar como sociedad. Mejora nuestra estructura productiva, produce conocimiento y hace efectiva la igualdad de oportunidades para todos. Un país que invierte en educación es un país con futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!